... Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Biblioteca Pública Provincial de la Ciudad de Cádiz celebrando la segunda jornada técnica dedicada a las redes sociales. Y a mi izquierda tengo al bibliotecario de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva donde estuve la grandeza de estar un tiempo viviendo en esa ciudad. Pero ahora aquí en esta ciudad estamos en la ciudad de Camarón, de Paco de Lucía. Dentro de estas magníficas instalaciones voy a hacerle a mi compañera Antonio una serie de preguntas referente a las redes sociales. ¿Cómo valora el estado de la biblioteca en Andalucía a nivel de redes sociales? Yo valoro positivo. Pienso que el estar en las redes sociales es una oportunidad para visualizar, hacer visibilidad de nuestro trabajo, mejorar nuestra imagen, hacer que nuestros usuarios pongan también caras o si lo hacemos a nivel personal o pongan un tono más positivo hacia el trabajo que desarrollamos en las bibliotecas. Y bueno, la situación en Andalucía es que yo creo que ya es una apuesta generalizada por la mayoría de las bibliotecas que trabajamos en las redes sociales. Y me parece activo, dinámico y sobre todo lo que estamos ahí lo hacemos porque nos divertimos, porque nos gusta y porque es una cuestión de estrategia para dar a conocer nuestro trabajo, para aumentar el uso de nuestras colecciones, para conocer los servicios y actividades que se celebran en las bibliotecas públicas. Bueno, hay realmente bibliotecas que hacen un trabajo muy interesante, tanto bibliotecas universitarias que desarrollan una serie de acciones también, pero tiene más personal y puede dedicarle mayor esfuerzo. Y las estrategias que desarrollan me parecen bastante aceptadas por parte de las bibliotecas universitarias. En el caso de las públicas, pues bueno, es un trabajo más complicado de desarrollo, por parte de las bibliotecas municipales, donde solamente hay una persona al frente y aún así hay ejemplos de interés. Pero bueno, es lo que he comentado. Me parece, ante todo, que el estar ahí es porque es abrir un nuevo mostrador virtual al que atender a los usuarios, tanto quejas como que nos puedan plantear como preguntas. Entonces, ¿es una herramienta fundamental las redes sociales y abrir una biblioteca? Sí, sin lugar a dudas. Yo pienso que es una herramienta que además tenemos que interiorizar y integrarla en nuestro quehacer diario de la biblioteca. Igual que cuando encendemos la luz y abrimos las puertas de la biblioteca, tenemos que estar pendientes del Facebook, de cualquier pregunta que nos pueda llegar a través del Facebook, el canal de Twitter. Y es una herramienta, sin lugar de duda, fundamental. Mira, uno de los objetivos que tiene la Asociación Andaluza de Bibliotecarios es crear alianzas con otras administraciones. ¿Tú piensas que las redes sociales también podemos crear alianzas con otras administraciones, con otras bibliotecas, con bibliotecarios? ¿Nos podemos unir más? Sobre todo, vamos, hablando del terreno de las públicas, las alianzas más interesantes que podemos llegar a desarrollar es con colectivos de usuarios. Colectivos de usuarios a considerar como aliados estratégicos. Nuestra biblioteca, por ejemplo, los clubes de lectura. Dar la posibilidad a los clubes de lectura que participen en nuestro Facebook o en un blog que podamos desarrollar para ellos, el tejido asociativo. Entonces, las alianzas, tanto instituciones públicas como asociaciones ciudadanas, son básicas y nos permite, especialmente Facebook, una red muy utilizada por la mayoría de la gente, poder desarrollar ese tipo de alianzas. Especialmente en nuestra comunidad de usuarios más cercana, no lo miremos, no podemos, aunque nuestra acción será visible en cualquier lugar del mundo, pero yo siempre tengo el target de los usuarios a la audiencia, en principio a los usuarios más cercanos, tanto del redondo como del entorno, de la localidad en la que se mueve este bibliotecano. Bueno, pues nada, Antonio, muchas gracias. 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 Gracias.